Padres de familia y docentes de la Escuela Primaria de Nueva Creación de la Unidad Real del Palmar bloquearon la carretera Cayaco-Puerto Marqués para demandar al gobierno municipal que acepte el terreno en donación que hace la empresa inmobiliaria ARA, pues es un requisito para que otorguen la clave a la institución educativa. ¡Queremos solución! ¡Queremos solución! ¡Queremos solución! Que el ayuntamiento le reciba a ARA la donación del terreno, ellos están dispuestos a entregar, según nos han dicho, y el ayuntamiento no ha querido recibírselo desde administraciones pasadas. ¡Gobierno, escucha! ¡La educación es la lucha! Esperan que la autoridad municipal pueda dar una solución lo antes posible. Debido al bloqueo que hicieron los padres de familia de la Escuela de Nueva Creación, los automovilistas tuvieron que irse en sentido contrario para poder avanzar. Jairo Méndez, en la lente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias. ¡Gracias!